Ella tiene una cardiopatía congénita y bueno, algunos la conocerán porque ella en varias ocasiones necesitábamos oxígeno, necesitábamos algunas cosas y siempre sabíamos pedir. Ahora gracias a Dios tiene oxígeno, tiene todos los insumos, está con todos los cuidados que tenemos con ella y ahora lo que estamos necesitando son camas y colchones porque el año pasado nos dieron unos colchones con la cama. Y la verdad que con el tiempo se deterioraron y prácticamente estamos durmiendo sobre la madera y hay algunas camas que se rompieron porque ya pasó un año prácticamente y se rompieron y no están bien, así que están sostenidas por bloque, están sostenidas con alambre o sino con cable, lo estamos sosteniendo. Ella está con el respirador, tiene el respirador, el concentrador de oxígeno y tiene un tubo de emergencia. Lo que hasta ahora no ha sido difícil que llegara por el tema de que no pueden pasar porque los proveedores de oxígeno son de Salta. Entonces ellos nos estaban diciendo que era difícil que llegaran para traernos la mochila, para que ella pueda salir, para que ella pueda hacerse los controles.